Eh, vamos a... Se puede mañana, mi rey. A ver, también hay que... También los capítulos están sin pagar. También hay que... Hay que pagar capítulos. Hay que... Hay que pagar capítulos. Me pagaron cuatro. Así que... Hay que... Hay también... También hay que... Hay que seguir... Hay que seguir pagándolos por eso. Calu. Maldigo ser pobre. Así que... Así que... ¿Quién suelta la hipoteca de la casa? No, voy a hacerlo gratis. Sé humilde. No. La humildad no paga facturas, amigo. Es una cosa que aprendí. Gracias, escuela mola. Ya fue. Paguen el airpoker de Usagi sin contexto. Darkrai, eso sí que es copium. Ya te dije. Digo, estoy por poner Usagi en la tabla. Pero es que me da pena que me paguen un capítulo suelto cada X tiempo y tal. Para eso no... O se hace bien o no se hace. ¿Me entiendes? Gracias, Ionix, por las 10. ¡Yipi! Gracias, Ionix, por las 10. Buenas a todos. Esto es un clip. Si te gusta, apoya al Stremmer en sus redes.